hola hijas e hijos de la noche bienvenidos a muérdeme episodio 1 temporada 5 no puedo creer que ya vamos por la quinta temporada pero así es esta semana vengo a hacer un blog porque no era lo que esperaba pero del episodio 1 de AMC interview with the vampire así que puede salir cualquier cosa estoy en estado de shock así que quédense conectados bueno antes que nada un aviso de spoiler de que se va a hacer spoiler del primer episodio de la serie de AMC sobre la entrevista con el vampiro yo aviso de esto siempre antes porque no me gusta que la gente entre a mi podcast y se entere que se spoileó toda la serie pero se van a spoilear todas las series y que si no la vieron les recomiendo verla pero si no se atreven a verlo les recomiendo escuchar el podcast gente 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 creo que estoy en estado de shock y no tenía decisión de grabar este episodio en realidad iba a grabar un primer episodio en donde les iba a hablar de cómo termina la primera temporada de vampire diaries finalmente después de como tres años pero también tenía otro episodio que ya les voy a contar sobre un libro vampiro que leí que me encantó pero qué pasó ayer estaba debatiendo si debía o no de ver esta serie nueva que sacó de AMC y yo estaba muy negada primero porque ustedes saben lo que amo los libros y segundo ustedes saben lo que amo la película para mí la esta es tan cruz haciendo del estat o sea creo que el papel se comió al actor ahí y no puedo ver a tan cruz veía al estat y así fue durante muchos años y no sé si estaba mentalmente preparada para ver otra cosa nueva otro el estat nuevo sobre todo sabiendo lo mal que había sido la adaptación de la reina de los condenados que la quiero mucho por la nostalgia pero la verdad es que sabemos que es mala y entonces no estaba como lista para mentalmente para ver pero también esto vino un poco de story time estaba medio gripada me sentía mal así que dije ay qué hago no sé bueno bueno la miro hoy la miré y ahora me tienen acá como con gritos de perra loca porque la verdad me quedé en shock por muchas cosas y no sé si decirlo pero me gustó siento que he traicionado a la película pero básicamente cuando yo empecé a verla traté de mentalizarme que la película no existe ni el libro básicamente porque cambió mucho la historia o sea traté de no aferrarme a la idea de que iba a ver cómo arruinaba en una novela que quiero mucho sino como verlo como algo nuevo como producto cultural independiente desprendido de la saga de libros que obviamente usa el nombre y por ende tiene relación no puedes evitar tener relación con entrevista con el vampiro si te pones entrevista con el vampiro la cuestión es que yo siento que el primer episodio me gustó y ahora voy a argumentar por qué porque no lo puedo creer o sea yo mismo no salgo de mi shock de que me haya gustado y hay tantas cosas tantas cosas que quiero decirles y apoyarles del episodio pero no sé por dónde empezar primero vamos a empezar por la ambientación que transcurre en el presente y daniel moloy es un señor mayor porque respetaron una cosa del libro que una cosa del libro es que está ambientado en los 70 el libro salió en 1976 y entonces entrevistas con el vampiro salió en el 76 y en el 85 recién salió el estat del vampiro así que pasó mucho tiempo hasta que hubo una secuela y se desprendió la secuela de esa novela que fue un boom entrevista con el vampiro y la gente no se da cuenta que tiene todos esos años pero tiene todos esos años es del 76 o sea son muchos años desde que salió hasta ahora básicamente a lo que me refiero es que muchos años desde que salió el primer libro y en relación a la secuela son casi 10 años imagínense a cuando los agarré yo en el 2001, 2002, 2003 y ahora 22 años más hasta que sacaron la serie la película es de 1994 o sea que casi cada 10 años sacan algo de entrevista con el vampiro en la película es del 2002 la segunda yo creo que hubo menos tiempo de espera entre el estat del vampiro y la reina de los condenados pero no recuerdo la fecha de estreno de la reina de los condenados pero siempre voy a recordar al estat porque y acá está el tema que siempre me dio risa es que Anne Rice muchas veces indicó que la parte rocker de Lestat cuando Lestat decide hacerse rockstar estuvo inspirada por Bon Jovi o sea como que ella veía a Bon Jovi que podía haber sido Lestat y yo me río siempre porque amé a Bon Jovi toda la vida pero nunca lo vi como Lestat ni a Palos ni a Anne Rice pero bueno vamos a creerte en cambio Sting, Sting podría haber sido más Lestat de joven así que y David Bowie ni hablar yo creo que David Bowie podría haber sido de joven Lestat la cosa es que se nota mucho en el libro esa influencia de Bon Jovi y del tipo de rock que se usaba en ese momento y lo mismo que en la película se nota la influencia del rock de la escena de New Metal que se usaba en esa época son cosas que tengo una voz de mierda de Scutme porque estoy ya les dije medio engripada pero no podía no grabar este episodio ¿por qué damos tanta vuelta? porque el libro lo que hace es que hubo una primera entrevista en 1976 en donde Daniel Molloy conoce a Lewis ya sabemos todos ya sabemos que Lewis es afroamericano que lo cambiaron que lo cambiaron de siglo de entrada nos vamos a enterar que está ambiental 1910 totalmente distinto a lo que es el libro ahí en ese momento vos podés gritar, patalear, sufrir o como dice yo rendirme y dejar que la historia fluya a ver para qué lado agarraba la historia la verdad de la miranesa es que le metieron toda una profundidad a Lewis que no tiene el libro de Anne Rice que es toda la cuestión racial que no se puede ignorar porque directamente la serie no lo ignora a Lewis lo discriminan por ser afroamericano lo llaman negro en la cara aunque él es un empresario que aunque sea un pimp un manejador de burdeles y todo así lo discriminan en su propia cara o sea siempre es como un outsider pero a qué venía esto? venía a que en el 2022 se vuelve a encontrar con Daniel Molloy en medio de la pandemia y Daniel Molloy está enfermo de Parkinson la verdad es que este giro de plot twist de Daniel me encantó porque es un personaje que no está muy profundizado en la saga de libros de Anne Rice sino que además de todo Daniel se convierte como en el Boy Tobey de Arman en los libros de Anne Rice y siempre me dio un poco de bronca no sé porque la película termina como que va a ser el Boy Tobey Belestad y es como que no tiene entidad propia el entrevistador y acá me gusta como se planta el actor Bogosian creo que es el apellido del actor no me sé los nombres de los actores así que voy a decir el que es el Estad y el que es el Luis ¿verdad? así ya sabemos que es el chico de Game of Thrones que hacía de gusanos el que hace de Luis y la verdad tengo que reconocer que el power que le dieron los actores a los personajes se nota se nota que se lo tomaron en serio y no se lo tomaron como vamos a copiar la película o yo voy a hacer el vampiro así la verdad es que me hubiera gustado ver un Luis así en las novelas esa era mi intención cuando terminé el capítulo dije no puedo creer que hubiera preferido ver un Luis más así y menos emo como es no sé qué va a pasar en los próximos episodios pero no parece muy emo este vampiro vive en los Emiratos Árabes en una casa que tiene vidrios así o sea como que está adaptado a la modernidad absoluta pero si pensamos que él fue transformado en 1910 no pasaron tantos años 110 años ponerle que pasaron hasta que se adaptó a la modernidad en cambio el Luis de entrevista sabemos que era un caballero del 1700 ahora vamos a la parte que me interesó que reflejaran de Luis o Luis lo que me interesó que reflejaran de Luis fue lo de su hermano Paul que no está reflejado en la película en la película lo que se le muere es la esposa y la hija y eso ya cambia rotundamente el personaje y la relación con su familia en entrevista en el libro su hermano Paul tiene delirios místicos y él siempre se preguntó si podía haber sido un santo entonces siempre fue una dicotomía muy fuerte el cristianismo en lo que era Luis y su hermano y la verdad es que todo el episodio se toma todo el tiempo del mundo en plasmar la relación de él con su entorno y su familia y me pareció que por ahí a otros no le pincha ni corta pero a mí me encantó porque es muy distinto el ataque del vampiro vamos a decirlo en la novela Lestor se aprovecha de que Luis está con fiebre porque ya lo había atacado una vez es más depredador en la novela lo ve como un fin a sus medios y yo creo que acá fue más sexy una atracción más sexy lo que quisieron hacer obviamente más homosexual y obviamente también con la represión del personaje que se juega mucho que aparenta ser una cosa que no es y creo que lo quisieron plantear como una historia de amor la de ellos dos amor tóxico pero amor al fin la verdad es que me pareció excelente había monólogos que los decían los actores con un énfasis tan excelente que que la verdad aluciné el monólogo final de Luis cuando se transforma es excelente en la iglesia después de una escena pero la violencia que tiene esta serie me sorprendió fue otra de las cosas que me sorprendió porque en los libros de Anne Rice también son muy violentos y obviamente son vampiros pero no ves la escena que plantearon en la serie del final que él recurre a ir a la iglesia para limpiar sus pecados y termina todo en una matanza no está en los libros así que creo que los escritores se pusieron las pilas para para no digo modernizar pero digo hacerla bueno una historia que todos conocen como la de la película como podemos hacerla diferente como podemos diferenciar el producto de lo que vamos a a pasar en esta temporada y yo creo que va más allá de que hayan cambiado la raza de Louis de un mero gesto se nota un esfuerzo por implicar el tema y narrativamente la verdad es que la dirección es perfecta tiene una musicalización espectacular en el momento más álgido parecía una película de Javier Dolan la música de así clásica pegando con el violín y todo nada creo que dije fue el colmo absoluto decir estoy amando esto pero lo estaba amando y no sabía cómo defenderlo porque la verdad es que no vamos a decir otra yo no quiero decir que esperaba odiarlo pero esperaba odiarlo con toda mi alma y nada me patieron la cara porque hicieron algo diferente pero hicieron algo como que al mismo tiempo respeta mucho las raíces de la Dan Rice por ejemplo me encantó el actor que hizo de Paul del hermano de Louis su actuación es sublime y tiene una escena mano a mano con Lestat que se pelean en la mesa en plan yo sé que me inicia provertida mi hermano loca barata así que te juro que me tenía histérica como quinceañera básicamente es genial porque este Lestat parece que está como muy aferrado a Lestat del libro por lo que cuenta las anécdotas que contó lo del jardín salvaje lo de el monasterio de cuando era chico que los los hermanos y el padre lo fueron a rescatar porque querían ser cura eso está todo en la historia del Lestat del libro dos así que es como que decidieron mantener la esencia del Lestat de la novela y de Louis modificarla para diferenciar el contenido del programa de lo que iba a ser la serie y la novela yo pienso que no sé qué pensar yo pienso que a Enraes le hubiera gustado hubiera debatido los cambios a morir pienso porque si ya solo le molestó que Armand en la película fue Antonio Banderas no quiero imaginarlo que le hubiera molestado el protagonista fuera este Louis o que fuera en 1910 pero también a Nueva Orleans que pone tiene un cariño yo no sé cómo decirles pero la verdad voy a seguir viéndolo pero espero no desilusionarme pero la verdad es que apoyo los cambios apoyo los cambios que hicieron no esperaba que me encantara tanto me puse como una quinceanera vuelta y si no podía evitar compararlo con los libros lo que pasa en los libros la verdad es que leí que hay mucha gente que se ofendió por lo que le hicieron y a mí no me molestó no me molestó cómo me va a molestar si en los libros son repareja o sea se nota pero como estaba escrito en los 70 era como algo medio tabú no tan open-minded como ahora que somos este siento que está como usado muy bien dramáticamente de la represión de Louis y en la novela obviamente es es genial cómo está usado y cómo se pelean pero es como se aman se odian se aman se odian él mismo lo dice en uno de los monólogos como que lo boteaba este hombre pero quería ser como este hombre entonces como que tiene esa relación así y creo que está muy logrado cosa que me sorprendió no esperaba que me gustara tanto ya lo dije así que bueno este episodio fue como muy particular porque solo quería contarles mis primeras impresiones como fan de la novela no sé qué decirles no es que esperaba odiarlo pero en realidad hice el ejercicio mental de verlo como si no hubiera visto la adaptación de Tom Cruise y Brad Pitt porque no tiene nada que ver el estilo que buscaron ambas producciones me parece que estéticamente esto está más cerca como de series más modernas tipo Penny Dreadful lo que hacen con esos personajes góticos que la película que estaba más cerca de lo escribió en raíz de guión o sea estaba más cerca de que ella tenía que negociar lo que podía políticamente ser aceptable con la realidad así que por Hollywood en ese momento sobre todo cuando dos grandes estrellas como Brad Pitt y Tom Cruise iban a participar en la película no nos olvidemos que fue una mega producción esa película por eso es un hito el cast que tiene todo el director la música el arte la estética todo fue una mega producción entonces Anne Rice tuvo que borrar algunas cosas que están en la novela como lo del hermano con que se suicida con cierto cierta cosa teológica que anda rondando el libro que la película no la tiene la película es completamente agnóstica digamos o sea la película en general es como que Dios está muerto y ellos son los dioses de la noche y esto es como él se le va muriendo la vida normal como se le va desdibujando todos esos límites de perder a la hermana perder a la madre nada me pareció como que fue como un trabajo distinto dramáticamente no y acá esperando a ver como se le el próximo episodio pero ya les digo el primero me gustó y mucho duró una hora y diez así que fue como ver una película pero siento que si cerraba acá estaba perfecto este no sé cómo van a seguirlo si me va a gustar lo que voy a ver o no me va a gustar pero quería grabar estas primeras impresiones para contarles qué me parecía como fan de los libros como fan de la novedad que soy un poco los traicioné pero bueno me ha gustado así que esto ha sido todo por esta semana gracias por escuchar ahora vienen las redes bueno como siempre si quieren encontrarme pueden hacerlo en arroba muerdemepodcast en instagram tenemos twitter pero casi no lo uso así que arroba muerdemepodcast en instagram o pueden seguirme a mi instagram personal que es arroba cinefagirl guión bajo arroba cinefagirl guión bajo después pueden leerme en www.cinefagirl.com y si no este nos veremos cuando nos vemos en el próximo podcast chaucitos chaucitos